Hola, que tal, nos vemos nuevamente Bueno, hoy vamos a hablar de lo que habíamos puesto como categoría Actividades Esto quiere decir que vamos a hablar un poco del día con día De como está yendo el proyecto De nuestra experiencia Dentro de esta primera Y muy inicial fase de desarrollo Entonces, hemos decidido nosotros empezar por la programación Entonces, el primer grupo de gente que se recluta Y que está ya trabajando con nosotros Son programadores Tenemos además una persona de Project Management o de Procesos Esto para desde el principio aprender A llevar una buena disciplina del proyecto Entonces empezamos por la programación La parte gráfica la empezaremos próximamente Tendremos gente que empezará a trabajar en eso Entonces hoy vamos a hablar sobre todo de la parte de programación De como lo estamos haciendo Que problemas nos hemos ido encontrando Entonces, ahora Por ahí surgió una pregunta Y yo había comentado que habíamos decidido invertir en un engine Que eso es en el sentido de desarrollo Pues es una decisión fundamental El engine que compramos se llama Gamebrio Lightspeed Y es de la compañía Emergent Ese lo pueden buscar en internet Emergent.net Es uno de los productos líderes en el mundo Hay bastantes juegos a nivel mundial Y digamos de presupuestos muy grandes Que están usando esta tecnología Una de las ventajas importantes es que es multiplataforma Sirve para Playstation 3 Para Xbox 360 Para Wii Y por supuesto para computadora Que es la plataforma en la que nosotros estamos desarrollando ¿Qué aporte el engine? La verdad es que cualquiera que logre juntar de alguna forma un presupuesto Para hacer un videojuego Tal vez Solo con la excepción de los juegos para celulares O plataformas de este tipo Donde los gráficos son muy simples Para cualquier otra plataforma De veras vale la pena considerar e invertir en un engine Por ejemplo en nuestro caso Digo el costo es alrededor de 100 mil dólares Más o menos Pero si se ponen a pensar Cuanto trabajo costaría Que uno mismo llegue a ese punto de desarrollo Cuanta gente podríamos poner a trabajar Durante cuantos meses Pues rápidamente sale muy atractivo Sale muy atractivo Además de que la verdad El conocimiento para hacer un engine multiplataforma Con todo lo que esto implica Pues es un conocimiento de muy bajo nivel Por ejemplo aquí sería muy muy difícil encontrar gente Que sepa de esto Entonces hay que entrenarlos Pues la verdad es que Si uno no tiene un engine Y está en un lugar un poco aislado del mercado Como nosotros Pues la verdad es que empieza con una incapacidad Es el competitivo a nivel visual Con el engine yo creo que bueno Hay que aprender a sacarle jugo Pero en principio tenemos la confianza De que estamos montados Sobre una plataforma Que digamos Que está más o menos al mismo nivel Que los principales títulos a nivel mundial Ya depende de saberle sacar jugo El poderlo utilizar Otra cosa importantísima es que Viene con soporte O sea El engine cuando uno lo contrata Viene con un modelo Bastante completo de soporte Desde foros Y muchos documentos de ayuda Videos Wiki Documentos También Una parte de Customer Support Donde uno si se atora Puede mandar preguntas Y más o menos rápido responden Y aquí responde digamos El grupo técnico que está creando El producto Estos son bastante buenas respuestas Y también guía Por ejemplo algo que yo he encontrado Con la gente Para mí Es un socio comercial La gente de Emergent Es un apoyo importante En nuestro ejecutivo cuenta Yo le he hecho preguntas generales Oye Ahora que estoy empezando el proyecto Debo empezar haciendo ejemplos O debo empezar Haciendo un prototipo Ustedes que han visto Que es lo que funciona Y bueno Digo dentro de lo que cabe Ellos nos dan algunas recomendaciones De como creen que puede funcionar mejor También Algunos de los ejemplos Que nos comparten Llevan una mejor práctica O sea Que eso es buenísimo Para estar formando un equipo Que es donde estamos Porque la gente Nuestros programadores Pueden ir Acercarse al ejemplo Digamos A este A este jueguito Muy simplificado Que nos ofrece Nuestro Partner Y Y ver la mejor práctica Ver como hacen las clases Como Como manejan las animaciones Como manejan la parte numérica Y Y de esta forma Cuando ya Nos aventuremos A hacer nuestro contenido Pues tener alguna base De haber visto Como Es que debería de hacerse Y no Aventarse uno Sin tener ni idea Entonces esto del engine Es una parte fundamental En principio Reduce Un poquito El equipo De programadores Que vamos a tener Estamos esperando Tener entre 6 y 8 Hacia final del proyecto Tal vez Necesitaríamos tener más Si no tuviéramos el engine O sería menos ambicioso El producto Ahora De hoy De esto que hemos estado haciendo En este En este primer mes de trabajo La verdad Nada glamoroso O sea Por un lado Mucha Planeación económica Mucho Hacer Los cálculos De flujo Los planes Para que alcance el dinero Como se va A invertir Cuanto va a ir costando Tratar de tomar en cuenta Todos los gastos Esto es normal Para cualquier empresa No importa que sea de videojuegos Pero bueno Aquel que se aventure Tendrá que tomar en cuenta Que alguien Alguien tiene que preparar Muy bien todo esto Porque recordemos Que las empresas de videojuegos Cuando están desarrollando No tienen ventas Puro gasto Esto es terrible Muy difícil Y desde el principio Hay que aprender A optimizar el dinero La otra es Montar un poco La infraestructura Y el espacio de trabajo Ahorita nosotros Estamos compartiendo Una oficina Con otro Con otra empresa De un poco De nuestro grupo Ya nos instalamos Los muebles Bueno Obviamente Las compus En este caso Podríamos como que Comprar Alienware Así Muy bonitas Relucientes Medio caras O medio armar La sonda gamer Y nos fuimos Por la segunda Un poco más barata Con más capacidad De personalizar Entonces Ya armamos Nuestros compus Bastante Ahora Por si alguien No sabe O se lo pregunta Realmente Para hacer juegos En general A menos de que sea Un proyecto muy especial No se requieren Computadoras Especialmente Poderosas O especialmente caras Yo Les diría Que el software Es más caro Que el hardware En general O sea El software De 3D El Visual Studio El Team O las diferentes Tecnologías Que uno va a ir requiriendo El Engine Por supuesto El software Es lo más caro El software Que uno va a adquirir El hardware Relativamente estándar Bueno claro 6, 8 GB de RAM Bastante disco duro Para guardar las imágenes Pero Digamos No es una inversión Espectacular La que se requiere Ahora ya La gente En que ha estado trabajando Tenemos gente Como les decía De la parte de procesos Pues aprendiendo A dimensionar Los proyectos Tratando de Encontrar Con que formato Ir controlando El proyecto Como irlo calculando Y los programadores Pues estudiando Estudiando ahorita Viendo videos Leyendo el material Del Engine El Engine ahorita nos ayuda mucho Nos centra muy bien Tiene todo Un track Y una serie Y una serie de documentación Que hay que estudiar Ejemplos Que hay que analizar Entonces eso Nos ayuda mucho Que el grupo Se pueda enfocar Y no se nos pierda Entonces ahorita Estamos estudiando Estamos tratando De reproducir Los ejemplos Estamos viendo Que corran correctamente Y no hay mucho más La verdad Que ahorita Lo que necesitamos Es prepararnos Muy bien Necesitamos Generar alguna base Sólida Porque pues más adelante Vamos a estar a las carreras Sacando todos los módulos Entonces Ahorita Esta fase Es simplemente Integración Este Juntar Que todo sea posible Y aprendizaje Sobre todo Capacitación También adaptarnos Un poco a trabajar juntos Entonces En eso estamos Les iré platicando Cuando vayan saliendo Más cosas Y como les había dicho Ya entrevistaremos Algunos de los chavos Y También Tendremos Algunos Screenshots De hecho Acabando ahorita Este mismo video Les pongo el logotipo Ya tenemos un logotipo Del juego Que Que pondremos En la página Etcétera Entonces Este video acabará Con nuestro logotipo A ver que les parece Bueno Pues hasta luego Que estén muy bien Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video